Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Hay un nombre que está en la agenda estos días sin importar lo que haga, diga o vista, Handercel. Recientemente asistió al desfile de modas de Riad y causó revuelo. Incluso hubo mucha conversación en inglés. Hoy, el motivo por el que el famoso actor fue noticia fue la fiesta de cumpleaños anticipada organizada por sus amigos. Después de soplar su pastel, Handercel recibió un beso de feliz cumpleaños de su futura cuñada, Nazl Sabank. Handercel, que siempre ha estado en nuestra agenda desde el día que la vimos por primera vez en la pantalla con las chicas del sol, está en los titulares ya sea por su interpretación, sus declaraciones o su vida privada. Handercel, que ha cumplido su segundo año de amor, que algunos dicen que solo dura dos meses, sigue viajando de país en país con su único amante. Mientras tanto, también se rumorea que la famosa actriz, que se apresura a colaborar con marcas nacionales e internacionales y aparece en todas partes, desde desfiles de moda hasta invitaciones, se convertirá en novia en Sabanclar, ya que su relación se vuelve más seria paso a paso. Es posible que incluso hayas oído rumores de que Handercel aprobó exámenes importantes en este sentido. Se dice que la única madre de Haakan, Aarsu Sabank, tiene reglas estrictas con respecto a las novias. Se sabe que Nazl Sabank se graduó de la escuela antes de casarse con Aki apareció en diversas actividades artísticas e invitaciones de la alta sociedad. Al igual que Nazl, Handercel también tiene que hacer un gran esfuerzo antes de entrar en la familia. Handercel, que supuestamente se encuentra en un periodo de transición bajo la dirección de Aarsu Sabank, regresó a la universidad que dejó sin terminar y comenzó a tomar cursos de inglés, por ejemplo. Vimos a los futuros elfos, que habían pasado por el mismo camino, uno al lado del otro por primera vez por invitación de Dila Tarkan, uno de los nombres más conocidos de la sociedad. Mientras que algunas personas creen que Handercel y Nazl Sabak, quienes también se fueron juntas de vacaciones al extranjero, son inseparables, otras consideran que esta pareja es fría. De hecho, la última vez que los vimos juntos fue en la boda de su amiga íntima Sima Tarkan. Las futuras hermanas se encontraron por primera vez después de aquel descanso del otro día. Nazl Sabank también estuvo presente en la fiesta sorpresa de cumpleaños organizada para Handi y su amiga Merve Kimolu, que cumplirá 31 años el 24 de noviembre. Entre los que organizaron la celebración se encontraban Sima Tarkan, Ilifanab, Selentoma, Elasener Erbilgin, Talia Severi Dila Tarkan. Su futura cuñada, Nazl, le dio un beso de feliz cumpleaños a Handercel, quien apagó las velas de su tarta temática decorada con flores muy lindas. Supuestamente, Nazl Sabank le regaló a Handercel una valiosa joya en una elegante caja que sacó de su bolso. Por supuesto, no sabemos si esto es real o no. ¿Será que su futura suegra, Aarsu Sabank, envió el regalo? Handercel es un nombre que siempre está en la agenda sin importar lo que haga últimamente. El famoso actor, del que se habla frecuentemente tanto de su vida privada como de su carrera, fue noticia esta vez con su anticipada fiesta de cumpleaños organizada por sus amigos. Handercel, que cumplirá 31 años el 24 de noviembre, llamó la atención por sus momentos íntimos con su futura cuñada, Nazl Sabank, en la fiesta. Aquí están los detalles. Handercel, que causó sensación con el desfile de moda de riada al que asistió recientemente, estaba en la agenda tanto por su elegancia como por su habilidad para hablar inglés. Si bien los ecos del desfile aún continuaban, esta vez se hizo un nombre con la evolución de su vida privada. La fiesta sorpresa de cumpleaños organizada para Handercel por sus amigos más cercanos se desarrolló en un ambiente muy agradable. La fiesta de cumpleaños celebrada con Merve Kimolu llamó la atención por sus detalles especiales. En la celebración también participó la futura cuñada de Handercel, Nazl Sabank. Los cálidos momentos entre ambos despertaron amplia repercusión entre los invitados y en las redes sociales. Se afirmó que Nazl Sabank le regaló a Handercel una valiosa joya en una elegante caja que sacó de su bolso. Surgieron dudas sobre si el regalo podría haber sido enviado por Arsus Sabank. La relación de Handercel con Jaacan Sabank es seguida con gran interés en la sociedad y el mundo de las revistas. Se dice que Hand, que quiere convertirse en la novia de la familia Sabank, está haciendo un esfuerzo para cumplir con las estrictas reglas de Arsus Sabank. Se sabe que Handercel continuó sus estudios universitarios, que dejó inconclusos durante este periodo, y tomó lecciones de inglés. Este paso se considera parte de su esfuerzo por adaptarse a su familia. El evento, en el que Handercel y Nazl Sabank fueron vistos juntos por primera vez, fue invitado por la Socialité de la Tarkan. Se ha observado que el vínculo entre ambos se ha fortalecido desde entonces. Se sabe que los futuros elfos se van juntos de vacaciones al extranjero y de vez en cuando se apoyan mutuamente en las redes sociales. Sin embargo, algunas personas se muestran escépticas sobre la sinceridad de esta relación. La última vez que vimos al dúo juntos fue en la boda de su amiga cercana Sima Tarkan. No habían estado tan juntos desde entonces en la organización de la fiesta sorpresa de cumpleaños participaron nombres como Sima Tarkan, Illy Fanab, Selentoma, Elasener Erbilgin, Talia Severi Dila Tarkan. Handercel parecía muy feliz mientras apagaba las velas de su pastel con temática floral. Estos momentos se convirtieron en uno de los momentos más inolvidables de la fiesta. El beso que Nazl Sabank le dio a Handercel durante la celebración de su cumpleaños fue uno de los momentos destacados de la fiesta. Este movimiento reveló la cálida relación entre los dos. Los rumores sobre el regalo pusieron en duda la contribución de la futura suegra de Hand, Aarsu Sabank, a este día especial. El hecho de que Nazl Sabank completara su educación y participara en eventos artísticos antes de casarse se considera un indicador de las expectativas de la familia Sabank para las candidatas a novia. Su círculo más cercano afirma que Handercel está haciendo un intenso esfuerzo para cumplir con estas normas. Handercel y Haakan Sabank, que han dejado atrás una relación de dos años, siguen viviendo su amor al máximo. Otros nombres del partido se encuentran entre los rostros conocidos de la sociedad. Esto hizo que el evento fuera aún más prestigioso. Mucha gente apreció la armonía de Nazl Sabank y Handercel en el partido. Esto se interpretó como un fortalecimiento del vínculo entre ellos. Handercel deslumbró una vez más con su estilo sencillo pero elegante en la fiesta. La elegancia de Nazl Sabank no pasó desapercibida. La habilidad de hablar inglés, que estaba en el orden del día en el desfile de Riad, también fue tema de algunas conversaciones en la fiesta de cumpleaños. Los curiosos planes de Handercel tanto en su carrera como en su vida privada empezaron a ser discutidos nuevamente después de la fiesta. Las imágenes e información filtrada de la celebración causaron amplia repercusión en la prensa sensacionalista. Las imágenes de la fiesta revelaron que Handercel estaba sumamente feliz. Esto también hizo felices a sus fans. Las imágenes de la fiesta de cumpleaños llamaron mucho la atención en las redes sociales. Los fanáticos colmaron de comentarios los momentos íntimos de Handinazl. Handercel saludó su 31 cumpleaños con este evento especial. Todos veremos lo que vivirá tanto en su carrera como en su vida privada en los próximos días. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.